Muy bien, estamos de retorno con el programa, son las 21 horas con 43 minutos. Lo habíamos señalado, vamos a hablar acerca de seguridad ciudadana y si bien se tienen algunos indicadores y bueno, recordamos que se está haciendo la lucha y eso es un trabajo coordinado no solo en el país sino también a partir de una lucha con los países vecinos, teníamos algunos datos, algo que sí se ha visto que está implementándose y de hecho el gobierno está invirtiendo en ello y queremos conocer parte de las características porque así se está socializando. Es el proyecto BOLO 110 que va a ayudar en temas de seguridad ciudadana. Estamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, para ser precisos, estamos ya con él. Es un gusto, viceministro, saludarle desde los estudios de La Paz. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un gusto estar con usted. Saludo al país desde Cochabamba y muy contento de poder compartir las noticias e información con relación al proyecto BOLO 110. A propósito, viceministro, ¿qué significa? ¿Cómo está la implementación? Usted nos había explicado, recuerdo, previamente, sobre la fuerte inversión que como Estado están realizando para este proyecto del BOLO 110. ¿Qué es el BOLO 110 para poder explicarlo? Bien, el BOLO 110 es un sistema integrado de comando y control de seguridad ciudadana que el objetivo central que tiene es que la seguridad dentro del país entre a una era digital. ¿Y cómo te está yendo con esa gestión? ¿Nada? La aplicación, con la aplicación de mucha tecnología a través de cámaras de videovigilancia, cámaras de identificación facial, cámaras que permiten la identificación de placas de vehículos, botones de pánico, la compra de vehículos inteligentes para la policía boliviana, patrulleros inteligentes, lo que se conoce como taxi seguro, igual un equipamiento especializado, la conectividad en tiempo real de todos los equipos que van a brindar esta información a un centro de comando y control en la ciudad de La Paz, un centro nacional. Y en la primera fase del BOLO 110, decíamos La Paz y El Alto, en la segunda fase, el resto del país, exceptuando dos o tres ciudades que cuentan ya con un sistema de cámaras de videovigilancia y que van a poder acoplarse a nuestro centro nacional de monitoreo y control. La idea es, sobre todo, brindar seguridad a través de la tecnología, pero para ello debemos socializar el proyecto y saber que esta es una iniciativa y es un esfuerzo nacional enorme que está realizando por parte del Estado, por parte de nuestro presidente y nuestro ministerio, a objeto de que la población se sienta segura, sea segura en Bolivia y, por supuesto, lleguemos a un primer lugar en seguridad, considerando que estamos en un tercer lugar a nivel Sudamérica y podemos, con este gran esfuerzo, llegar a este primer lugar, que es el anhelo que tenemos para que nuestra población se sienta y esté segura dentro de nuestras fronteras. Vice Ministro, nos dice, estamos en tercer lugar en tema de seguridad ciudadana en la región, después de qué países, qué indicadores, cómo se evalúa, cómo se tiene este dato, por favor. ¿Cómo no? Bien, estamos detrás de Chile, que está en primer lugar, y Ecuador, que está en segundo lugar. De hecho, informamos que Ecuador está en segundo lugar, puesto que hace cinco años atrás, está yendo al sexto año, ellos han incorporado un proyecto que se llama el EQ911, que es muy similar al proyecto que vamos a incorporar, pero la tecnología ha mejorado en este quinquenio y, en consecuencia, tenemos la esperanza que nuestro proyecto nos ayude a bajar los índices de delito, ya que, sin contar con un proyecto de esa naturaleza, estamos en un tercer lugar. ¿Cuál es el parámetro, cuál es la base para que se diga que estamos en un tercer lugar? El latinobarómetro, que es una medición del delito, de acuerdo a los datos estadísticos que proporcionan los estados, que son datos, además, que se cruzan por organismos internacionales, permite hacer ver que Bolivia está en un tercer lugar porque hace bajado los índices de delitos de homicidios, que es el indicador más importante y estamos debajo de Chile y Ecuador, justamente, y somos el tercer país más seguro en esta categoría, que es un elemento. Los otros elementos que nos hacen decir que hemos mejorado mucho en seguridad es la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, que ha sido ajustado y está en una fase final de ajustes para lanzar el nuevo plan para el siguiente quinquenio. Así mismo, los planes de seguridad vial y los operativos policiales en mérito a una normativa amplia que se ha gestionado entre los años 2012 y 2013, que todos conocemos, y en consecuencia, esos planes y los planes rutinales de la Policía Boliviana, el Chachapuma en su momento, el Ñandereco, y actualmente el Tucuyricuy, nos permiten hacer que la presencia policial en la interacción con la sociedad permita mejorar la condición de seguridad en el país. Es todo este conjunto de elementos que nos permite indicar que estamos en un tercer lugar y podemos llegar a un primer lugar incorporando la tecnología en la seguridad. Y reiteramos, por favor, viceministro, Bol 110, que está con este objetivo de buscar tecnología en temas de seguridad a las cámaras de videovigilancia, nos decía, drones, helicópteros, la patrulla, es algo muy completo que se tiene en este sentido. Y la aplicación que nos decía, no va a tener sus tiempos, sus temporadas, pero sus plazos establecidos, me explico, pero esto viene con un trabajo también articulado, me imagino, con los mismos municipios, gobernaciones. Por supuesto que sí, para este trabajo que se ha hecho de cámaras de videovigilancia, se ha realizado un trabajo técnico que se llama de georeferenciación de los lugares posibles de delito. Vale decir, se identifica en mérito a las estadísticas y a las zonas que controla la policía boliviana en el país, se sabe qué lugares pueden ser los más propensos al delito y en consecuencia las cámaras van a estar ubicadas en lugares estratégicos para que de esta manera, obviamente en coordinación con los municipios, y en este caso tienen que ingresar también en el último momento las juntas vecinales cuando sí se necesite, se ha coordinado la colocación de las cámaras de videovigilancia en las ciudades de La Paz y El Alto. Tómese en cuenta que la primera fase del BOL involucra solo La Paz y El Alto. Estamos con el Centro de Comando y Control en la ciudad de La Paz, en la calle final Villalobos, es un centro enorme, 3.000 metros cuadrados de construcción solo para eso. Pero también debemos indicar que hay una segunda fase del BOL que involucra a la ciudad de La Paz y otras ciudades capitales del país que no estaban obviamente en la primera fase, en las cuales igualmente la tecnología va a incorporarse, se va a enganchar y de esta manera vamos a poder tener una información adecuada y en tiempos real, decía, para combatir el delito y de esta manera rebajar los índices de inseguridad que existen en el país. Es un esfuerzo enorme, usted lo ha hecho bien, tenemos un equipamiento de drones, tenemos los botones de pánico, es decir, las alarmas. El otro día veíamos con mucho agrado que la alcaldía, por ejemplo, de La Paz, ha instalado dos o tres botones de alarma en una zona céntrica, en una calle de la ciudad. Nosotros estamos trayendo 300 de esos aparatos, de esos botones que vamos a incorporar también en las ciudades respectivas, a objeto de que la seguridad llegue en lo posible a todos los rincones de las ciudades donde la tecnología lo permite. Están ubicándose las cámaras, se están diario trabajando en la colocación de estos elementos, en un tiempo vamos a hacer las pruebas, los drones igualmente han sido probados y están siendo instalados, o van a tenerse las pruebas respectivas, que van a ser todos de conocimiento público, de acuerdo a un calendario que hemos elaborado en el Ministerio, y empieza justamente en el mes de agosto para arrancar la fase de comunicación y de interacción con la sociedad antes del efectivo funcionamiento del BOL 110. Nótese también que va a permitir que solo marcando el 110 o la aplicación telefónica, solo eso es suficiente para que se surja y se ingrese en el sistema y de esta manera se pueda alertar o el delito, el hecho delictivo, la consulta, en fin. Son una serie de elementos que vamos a ir compartiendo con ustedes de primera mano, pero sobre todo con la población a la que vamos a visitar en unos días más también, en los lugares para empezar a explicar en qué consiste este gran, el más grande proyecto de seguridad ciudadana que se está haciendo en el país. Viceministro, yo recuerdo cuando usted nos visitaba acá en los estudios en La Paz y nos hablaba sobre las cumbres de seguridad ciudadana, esto que permite bajar y conocer precisamente desde las diferentes entidades, instituciones, cuáles son las semanas y cómo se tiene que trabajar. Mire, estamos a unos meses de aquello que usted nos explicaba, cómo se avanza en temas de seguridad ciudadana, eso es como que un trabajo que se ve en la práctica, que se ve en el día a día. Sí, resultado de la cumbre de seguridad ciudadana, por ejemplo, se han asumido campañas, la lucha contra el alcohol permanente que estamos realizando, también por supuesto la información en labores preventivas del delito, un sinfín de operativos que se realizan frecuentemente casi a diario en las ciudades capitales y donde se requiera, en lo que corresponda, celulares y otros más, como ustedes bien conocen, pero también lo que hemos hecho es cumplir los mandatos de la cumbre de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son, entre otros? Un tema es la cumbre octava, que ha sido el 20 de abril en Tarija, ha determinado trabajar a profundidad el tema de seguridad vial, que es un tema que está, por supuesto, también en índices de preocupación en el país, pero que estamos rebajando en todo caso. Pero lo que también ha llamado la atención es la violencia, la expresión de violencia en general. Hoy, justamente, 26 de julio y mañana, 27, estamos acá en Cochabamba, en la localidad de San Benito, que está a unos minutos de esta capital, en el centro de UNASUR, el Parlamento de UNASUR, unas instalaciones realmente de primera para cualquier evento nacional o internacional, en ese lugar estamos desarrollando un encuentro nacional contra la violencia, unas jornadas vinculantes contra la violencia. Estamos considerando la temática de la violencia, que justamente es un mandato de la cumbre de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el objetivo? Trabajar las violencias con las instituciones vinculadas a la temática, las entidades autónomas, pero también con la sociedad civil. Están varias organizaciones no gubernamentales, lideresas sociales, parlamentarios y parlamentarias sustancialmente. Gente comprometida con esta temática, que junto a la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, a través de nuestro viceministerio, estamos trabajando en mesas de trabajo. La parte normativa, en primer lugar, estamos analizando cómo mejorar si es un tema normativo. También se está trabajando el tema de presupuestos, que es otro gran importante componente de combatir el delito y particularmente el tema de violencias. Ver el tema competencial no tampoco debe dejarse de lado, porque debe mejorarse la relación que tenemos. Y le puedo decir que hasta el momento ha habido una participación significativa e importante. Hemos estado a salón lleno trabajando hasta las seis de la tarde. Mañana esperamos que se repita el aforo que hemos tenido. El acto ha sido inaugurado y ha participado en gran medida del evento, nuestro hermano ministro Carlos Romero, con quien hemos compartido toda la jornada, varias experiencias e inquietudes con los visitantes, los participantes de este evento. Entonces, la cumbre está cumpliendo sus propósitos. Y hemos querido hacer esta jornada vinculante en el mes de julio. Y permíteme esta digresión. ¿Por qué? Porque en julio se comprometen los presupuestos para los POAS de la siguiente gestión. Es importante este evento porque estamos viendo que los resultados comprometidos en la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana del pasado 20 de abril esos compromisos sean efectivamente incorporados en los POAS de la gestión 2019. Entonces, el trabajo nos permite también interrelacionarnos con los secretarios departamentales y municipales de seguridad ciudadana, con quienes efectivamente estamos convergiendo en la inversión que se hace en seguridad ciudadana de acuerdo a ley e inclusive más allá en algunos casos, algunos municipios y gobernaciones que han tomado con mayor prioridad el tema de seguridad. Y le aclaro una última cosa que en esta actividad nosotros no tenemos ningún color político. Trabajamos con todos, lo hacemos con mucho cariño porque es el mandato que se nos ha dado. Trabajar con todos, sean de una línea política como la nuestra, del proceso de cambio o no compartan esta línea, pero en todo caso todos trabajamos por la seguridad y estamos cumpliendo también ese mandato para que sea un éxito el trabajo en esta temática. Viceministro, agradecerle por acompañarnos, darnos a conocer un poco de este trabajo que se realiza y bueno, ahí vamos a estar también para cuando se deba mostrar. Es importante como medios de comunicación también seguir este trabajo de seguridad ciudadana que nos involucra sin duda alguna a todos. Gracias, Viceministro, por acompañarnos. Ha sido un gusto. Bueno, ha sido como siempre un gusto, Gabriela, y un saludo al país a través de Avia Yala. Gracias. Muchísimas gracias. Son las 21 horas con 56 minutos. Vamos a una nueva pausa en el programa.